¿Este niño sabe llamar la atención? Tengo al objetivo en la mira. No se ve tan amenazador. Las apariencias engañan, Alteza. ¿Seguro que no quieres un poco de apoyo? No, soy bueno con los niños. Pensaste que la historia había terminado. Pero apenas comienza. No hago secuelas. Normalmente. Las cosas han cambiado. En el multiverso. ¿Quién es este joven apuesto? ¿Quién es este joven apuesto? He estado buscándote por un largo tiempo. 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 Sé cuidadoso. No creo que pueda soportar lo que podría pasar. Darcy. Tenemos un código rojo. La torre ha sido embatida por terroristas. ¿En Navidad? ¿Qué es esto? ¿Riesgo en el aire? No, espera. ¿Alerta máxima? No, no, no. Esa no es. Oye, John McLean. Concéntrate. La torre ha sido embatida por terroristas.